Hola. Hola. Mira. Combinados. Solo, solo cambia un poquito el tono, pero sí. Siempre los combinamos ahí. Sí. Sin querer queriendo, Irina. Es el momento de conocer, es el momento del saber a través del ¿Sabías qué? Bueno, vamos a platicar un poquito de los peces. Resulta que a veces hay como muertes masivas de los peces y suele ser un signo de estrés ambiental, ya que el oxígeno ingresa a través del agua y pues es a través de la difusión. Sí, la cantidad de oxígeno es muy importante, Jamie. La cantidad de oxígeno que se puede disolver en el agua depende de la presión atmosférica, la temperatura del agua y si el agua es salada. Entonces, cuando la presión atmosférica es muy fuerte y cambia la oxigenación del agua, es cuando se da esta muerte masiva de peces porque el oxígeno en el agua se vuelve insuficiente para que ellos puedan respirar. Bueno, así que es un dato interesante, sí. Interesante. Si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe y para que usted vaya conociendo un poquito más acerca del mundo. En las culturas antiguas se creían que eran pestes, que eran maldiciones, que eran cuestiones sobrenaturales y aunque son cuestiones naturales, parecieran sobrenaturales, pero por ahí va la explicación lógica. Por supuesto, de esta manera continuamos con mucho más. Esto fue Sabías, quedamos con más de nuestro mundo. ¡Gracias!